¿Qué se supone que no entras? No entras, ¿qué hace no entras? No entras, no entras. Vengo siguiendo tus pasos, acariciando el perfil que me dejaste al pasar. Siento mi cuerpo latiendo, ay, cómo anhelo, el poderte alcanzar. Tan solo tocarte sería la gloria, mi amor, y amarte por toda la vida. Tan solo quiero besarte el corazón, entregarte y regalarte mi amor. Tan solo quiero besarte mi vida entera, entregarte y amarte sin condición. Tengo un pedacito de cielo guardado aquí en mi techo, para entregarte mi amor. Si una estrellita que brilla, que solo a ti te ilumina, reina de mi corazón. Tan solo tocarte sería la gloria, mi amor, y amarte, ay, mi vida. Tan solo quiero besarte mi vida entera, entregarte y amarte sin condición. Tan solo tocarte sería la gloria, mi amor, tan solo tocarte sería la gloria, mi amor, y amarte, ay, mi vida. Tan solo quiero besarte el corazón, entregarte y regalarte mi amor. Tan solo quiero besarte mi vida entera, entregarte y amarte sin condición. Tan solo quiero besarte mi vida entera, ay, mi amor, tan solo quiero besarte mi vida entera, entregarte y amarte sin condición. Tan solo quiero besarte. 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 Tan solo quiero besarte.